Muy buenas, ¿qué tal? Por decir algo, porque la cosa viene calentita. Resulta que desde noviembre de 2022 en AdSense se han estado detectando ciertos casos en los que, a pesar de generar impresiones y visitas de página, los clics no se contabilizan. En aquel momento fue algo muy puntual, algunas cuentas, pero a partir de febrero-marzo de 2023 ha habido una explosión bastante grande de editores que no están recibiendo clics, a pesar de que el resto de métricas de páginas vista e impresiones se están registrando igualmente en los informes. Yo incluso lo he sufrido en mi canal de YouTube, aunque creo que puede que no esté directamente relacionado, pero también he estado desde diciembre de 2022 sin recibir un solo euro de mi canal, a pesar de tener unas 50-60 mil visualizaciones al mes, ¿vale? Y a partir justo ahora del 29 de marzo he empezado a recuperar otra vez la impresión de anuncios. Solo estaba cobrando por la parte de YouTube Premium, pero no por la parte de display o anuncios pre-roll y post-roll. Entonces, para todos aquellos que no sepáis exactamente qué es lo que ocurre, aquí os he sacado una serie de capturas sacadas del propio foro oficial de AdSense, donde podéis ver cómo en distintas cuentas los clics se van al suelo, literalmente a cero, junto con el CTR y obviamente con el CPC y el RPM, ¿vale? Aquí por ejemplo podéis ver la gráfica azul de clics y de CPC, ¿vale? Que se va a cero. En esta otra exactamente lo mismo. Aquí lo mismo, todos a partir de febrero más o menos. Y a pesar de ello, en el centro de políticas no aparece ninguna advertencia. Ese es el gran problema que está suponiendo este pequeño error. Aquí tenéis otros ejemplos de gente con muchísimas impresiones diarias y apenas clics, ¿vale? Y esto lo podemos ver en tablas también, por ejemplo, para que podáis filtrar en vuestros informes y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Tenemos aquí un montón de páginas vista, un montón de impresiones, pero los clics a cero, literalmente, ¿vale? En otras capturas se ven como sí que había clics previos, las webs estaban exactamente igual, o sea que realmente no hay ningún problema. Y eso es lo que más desconcierta a la gente, que es no tengo un aviso en el centro de políticas, sigo recibiendo tráfico como es habitual, incluso en la gran mayoría de casos suele ser tráfico orgánico mayoritario, tengo impresiones, pero no recibo clics. ¿Qué está pasando? El caso es que este aumento considerable de casos que se han ido produciendo a lo largo de las semanas, también ha aparecido por foros como Forobeta, donde conoceréis muchísimos casos que han aparecido sobre este error, y también medios del sector como Search Engine Roundtable se ha hecho ya eco de lo que está sucediendo, como en otras ocasiones, ¿vale? Y aquí podéis ver exactamente lo mismo, mismas capturas, patrones similares, pero hasta la fecha pues no hay ninguna explicación oficial por parte del equipo de Google AdSense, entonces no sabemos qué ocurre. Entonces, para desmentir ciertos rumores y no generar una paranoia colectiva sobre lo que está ocurriendo, voy a repasar las distintas causas posibles de lo que podría estar sucediendo respecto a las cuentas que no están recibiendo clics, ¿vale? Pues no es todo el mundo, pero cada vez hay más gente sobre esto. La primera causa más plausible es que se haya producido una limitación del servicio de anuncios, como ocurre otras veces, y que te notifican en el centro de políticas, pero esta vez no lo han hecho. Por la razón que sea, no lo han hecho, ¿vale? Esa sería la más obvia porque es lo que concuerda con lo que es habitual cuando se aplica una limitación del servicio de anuncios, salvo por el hecho de que, en este caso, se siguen recibiendo impresiones y páginas vista, con lo cual se podría achacar a un error en el registro de los informes. Y por eso mucha gente ve páginas vista, ve impresiones, llega a ver clics, pero en cuestión de minutos se los retiran, que es lo que suele suceder cuando hay una limitación del servicio de anuncios. O cuando los sistemas de antifraude publicitario detectan clics inválidos, fraudulentos o accidentales y te los quitan inmediatamente, ¿vale? Eso también ocurre. La segunda de las causas podría ser el despliegue del clic confirmado dentro del centro de políticas de AdSense. ¿Qué es el clic confirmado? Pues simplemente un mecanismo de seguridad para los anunciantes. Esto ya existe desde hace muchísimos años, pero ahora justamente creo que es a partir de enero cuando anunciaron que esto se iba a avisar en el centro de políticas cuando te lo activaran. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente que cuando el usuario hace clic en un anuncio y AdSense detecta que es un comportamiento sospechoso, va a saltar un pop-up por encima del anuncio para preguntarle al usuario si realmente estaba interesado en acceder a la web del anunciante, ¿vale? Esto ha pasado otras veces, yo incluso creo que haberlo he sufrido en el pasado, pero no lo notificaban. Ahora sí, solo que no conozco a nadie al que se lo hayan notificado, pero quizás el despliegue de esta advertencia dentro del centro de políticas sea la causa, una de las posibles causas por las que estamos, muchos usuarios han dejado de recibir clics en sus anuncios y a lo mejor es por esto. Y la tercera causa que podría explicar por qué hay gente que ha dejado de recibir o contabilizar clics en sus anuncios es simplemente que haya un fallo general en AdSense que esté afectando a un volumen importante y cada vez mayor de cuentas de editores. Esperemos que no sea eso. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar esto? Pues sinceramente no se puede hacer nada porque dependemos absolutamente de Google AdSense, de sus sistemas y de que los equipos de calidad de tráfico y de producto pues arreglen lo que tengan que arreglar, si es que hay algo que arreglar. Pues lo primero que hay que hacer cuando hay un descenso importante de los ingresos o en este caso provocado por la desaparición de los clics es revisar este artículo de ayuda. Es básicamente una herramienta o un solucionador interactivo para que vayáis revisando punto por punto todo lo que os van solicitando y esto es muy probable que no sirva de nada, pero cuando hay un fallo general mucha gente puede confundir ese fallo general con un caso particular que nada tenga que ver. Entonces hay que descartar todas las opciones. Así que os recomiendo que paséis por aquí y en segundo lugar leeros este artículo para evitar el tráfico no válido, clics accidentales y demás. Puede parecer algo muy obvio pero muchas veces los problemas que vienen derivados del tráfico no válido, clics accidentales, integraciones de anuncios muy agresivas pueden hacer saltar las alarmas de los sistemas automatizados de AdSense para evitar el fraude publicitario. Y esa podría ser otra de las razones. Así que por favor leeros este artículo porque es bastante interesante, tiene muchas opciones y no lo es de manera superficial. Leedlo bien línea por línea porque en la gran mayoría de casos puede que aquí esté parte de la solución. Y por último la última solución que se ha ido comentando en el foro y que parece ser que haya gente que le ha funcionado es simplemente rellenar el formulario de clics inválidos que es básicamente cuando detectas un pico de clics fuera de lo normal dentro de tu cuenta de AdSense pues puedes avisar a AdSense para que revisen tu cuenta y ponerle sobreaviso. Es una manera de decir, oye, me preocupo mucho por mi cuenta y por el sistema, el ecosistema publicitario, os informo de que estoy recibiendo una cantidad de clics sospechosa y no la puedo frenar. Entonces ellos, el equipo de calidad de tráfico se pone en marcha, pueden revisar tu cuenta y digamos que poner un pequeño cortafogos para que no afecte a tu cuenta ni te la cierren o te limiten los anuncios. ¿Qué otras soluciones se están comentando por los foros? Pues por ejemplo una que sí sé que ha funcionado, que obvio y es por razones bastante obvias y es cambiar la web que esté afectada por los clics a cero a otra cuenta de AdSense. Obviamente tendrás que pasar por el sistema de aprobación y si tienes suerte como el usuario que me lo comentó y te la aprueban en seis horas, pues podrás continuar monetizándola. Otra opción es moverla a un subdominio. Parece ser que también funciona, pero tiene el pequeño inconveniente de tener que hacer la migración, hacer redirecciones y que cuando luego la cosa se arregla a lo mejor lo quieres volver a revertir y es un poco tedioso. Lo que no va a funcionar obviamente es mover una web a una subcarpeta, salvo que venga de otro dominio, con lo cual también deberías pasar por una aprobación. Básicamente porque si mueves una carpeta dentro de otra, pues al final forma parte del mismo dominio y vas a seguir teniendo el mismo problema. Cosas que entiendo que no van a funcionar. Básicamente cambiar los bloques de anuncio y archivarlos. Esto de archivarlos lo he visto muchas veces cuando han pasado cosas raras en H, ¿no? Quita los anuncios, archívalos, crear unos nuevos y tendrás mejor CPC. El tema de archivar los anuncios solo sirve para deslistarlos. No hace absolutamente nada más que eso. Archivar un bloque de anuncios no va a afectar a su comportamiento dentro de tu propia cuenta. Simplemente lo que haces es que no aparezca dentro de tus listados. Sí que es posible que cuando crees un bloque de anuncios nuevo, como debe empezar a recopilar información y a tener un histórico, es muy probable que el CPC sea al principio mayor, pero luego, por mi experiencia, acaba bajando y se estabiliza. Puedes subir por temas de estacionalidad, por las que atacas, etcétera. Pero no suele ser una solución a largo plazo y creo que en este caso mucho menos. Porque como os decía, cuando ocurren fallos de este tipo, generalmente la solución está en manos de Atchens. No es que haya nada. Tú no puedes hacer nada porque no tienes advertencias. No puedes enviar ni contactar con Atchens, salvo que tengas el contacto por email habilitado por email. Que por cierto, no hay una cifra estable. Esto me lo confirmaron desde el equipo de soporte del foro. No hay una cifra a través de la cual vas a tener contacto directo por email y aunque lo tengas, pues es muy probable que tampoco puedan darte una respuesta de lo que está ocurriendo. Así que mi consejo final es que te suscribas a mi canal porque seguir informando sobre esto. También puedes unirte a mi canal de Telegram, AdSense Tips, donde voy informando y actualizando diariamente de todas las novedades que hay dentro del mundo de Atchens, porque muchos ya lo sabréis. Soy experto de producto de nivel oro, que es un rango que te dan dentro del foro cuando eres muy activo y ofreces información y ayuda de valor a toda la comunidad. Y entre las ventajas de ser experto de producto está el hecho de que nos pueden informar con antelación de las soluciones, incluso de las novedades, los nuevos productos que vayan a lanzar dentro de Atchens. Así que en cuanto me entere de algo y se pueda comunicar, os lo haré saber. Nada más, espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poco más la situación y arrojaros algo de luz dentro de lo que cabe. Y si tenéis experiencia con este tipo de situaciones, os espero en los comentarios para debatir sobre ello porque será la única manera que tendremos de encontrar patrones y posibles soluciones a este tipo de situación. Nada más, un saludo. ¡Gracias!